Una palabra de amor, tan solo una palabra Una sonrisa, un abrazo, un te quiero, un te amo Una caricia, un gesto de bondad Una mirada tierna, que le muestre su amor a la humanidad Una canción que hable de la libertad Que traiga al pecador la luz de la verdad O una antorcha que alumbre en la oscuridad Para mostrar el camino que lleva a la eternidad Una canción que hable de la libertad Que traiga al pecador la luz de la verdad Una antorcha que alumbre en la oscuridad Para mostrar el camino que lleva a la eternidad Muestra su amor Muestra su amor Muestra su amor A la humanidad Una canción que hable de la libertad Que traiga al pecador la luz de la verdad Muestra su amor 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 A la humanidad Muestra su amor Muestra su amor Muestra su amor A la humanidad Muestra su amor Gracias por ver el video